24 años cumple Enlace Televisión y en el marco de su aniversario se une al Club Infantas, celebrando por lo alto con la comunidad. Es así como Enlace Televisión y el Club Infantas harán volar sus nombres en una divertida tarde de cometas. Bueno, lo importante de esta actividad es compartir dentro del marco de los 24 años de la celebración de Enlace Televisión, nos unimos con el Club Infantas y queremos llevar espacios para compartir en familia, espacios donde la recreación sea importante y que los niños también participen con sus padres, rescatemos además un poco tradiciones que a veces se nos olvidan por el tema, bueno, la tecnología y esto, tal vez nos aleja mucho de esas tradiciones en las que las cometas se hacían de manera artesanal, donde por las características climatológicas de la ciudad, estas cometas eran las idóneas para volar y, bueno, como vivir un poco ese tipo de actividades en este marco del Festival de Cometas en el Club Infantas. La creatividad y el trabajo en equipo se premiarán en esta actividad programada para este 25 de agosto a partir de las 2 de la tarde en la cancha del Club Infantas. La cometa más grande y la cometa más pequeña se premiarán, así como la más original en su diseño. Aquí ustedes el invitado especial y tendrán la tarea de hacer volar la cometa y su imaginación. Bueno, la invitación para todos es este 25 de agosto a las, desde las 2 de la tarde en el Club Infantas, estarán participando todos los que se escribieron en este Festival de Cometas, habrán premios especiales para todo, para los, para el primer y segundo lugar en cada categoría, se premiará la cometa más, más grande, la más pequeña, la más creativa, la que más vuele, bueno, en fin, varios, varios ítems para participar. La invitación es para que todos participen y compartan en familia. Celebremos en grande, en medio de premios, en la tarde diferente y divertida con la familia de Enlace Televisión en el Club Infantas en el marco de sus 24 años.